Septiembre se ha nombrado el mes para la concientización del cáncer infantil y el color insignia es el dorado. Estamos conscientes que sin la difusión y la concientización de los primeros síntomas del cáncer infantil, sería imposible poder aspirar a estadísticas menos agresivas, menos tristes, de lo que tiene que ver con la mortalidad de los niños por causa del cáncer infantil. Mientras estamos en este evento, debo recordarles que cada 90 minutos es diagnosticado un niño con cáncer infantil. Para esta causa, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Amán Guerrero, junto con sus aliados está organizando una carrera deportiva y un desayuno con causa en aras de juntar las cuotas de recuperación de ambos eventos para seguir con la tarea de apoyar a menores con cáncer y sus familias. Actualmente, esta asociación en la entidad está apoyando a 83 pequeños y pequeñas. Amán es una institución que hace suya justamente llevar a cabo esta campaña para que tengamos más conciencia como sociedad de la importancia de la salud de los niños justamente en Guerrero y en México. Por esa razón, el mes de septiembre para nosotros es importante porque durante todo este mes hablaremos del cáncer infantil. En sus páginas de redes sociales de Amán Guerrero puede encontrar las bases tanto para participar en la carrera e inscribirse o bien comprar los boletos para el desayuno con causa. En esas actividades también se suman el Congreso del Estado con publicidad y la iluminación del edificio en Chilpancingo, el sector de la masa y la tortilla con flyers, donde se dan a conocer los principales síntomas del cáncer infantil y que serán colocados en todos los puntos de venta del Estado. También la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco a ETA se suma a esta causa. Jesús Tira de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.